Aquí estoy, como el más arrepentido Suplicando que regreses, que no me eches al olvido Aquí estoy, esperando que el pasado Se vuelva otra vez presente Y amanezcas a mi lado No sales de mi mente Y eres lo mejor que he vivido Borrarte no me provoca Sin ti no tiene sentido Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo un orgullo en el piso Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo el orgullo en el piso Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Y yo, sé que te han hablado mierda de mí Y que te han metido muchas cosas en la cabeza Pero las cosas nunca pasaron así Y no hay problema tuyo Y no hay problema tuyo y mi hijo a nadie le interesa Pero ya, para que estén opinando y metiéndose en la relación Por eso entre nosotros falla la comunicación Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo un orgullo en el piso Mira que estoy en cero, 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 cero sin ti Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Yo me sigo preguntando qué fue lo que pasó No sé qué te dijeron de mí Dime qué pasó Sigo aquí esperando que me llames Yo sin ti no soy nada y tú lo sabes Sin tus besos yo no sé qué es Vuelve pronto para que esto mejore Te regalo flores, te escribí un mensaje, no me ignores Lloro en los rincones, visito doctores Pero esto me lo quita el amor de mis amores Yo sé lo que pasa, pero esto me atrasa Te confieso, ya no me gusta estar en la casa Mírame un mensaje, dejemos el coraje Yo solo quiero quitarte el traje y darte un masaje Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo el orgullo en el piso Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Porque la vida cambia en un segundo Pero el amor es mucho más profundo Quiero pedirte perdón de primero Porque yo te quiero, porque yo te quiero Deja las lágrimas en el pasado Que tu destino es estar a mi lado Quiero pedirte perdón de primero Porque yo te quiero Escúchame a mí esta vez Mírame si no me crees En mis ojos puedes ver Yo a ti no te falle Escúchame a mí esta vez Mírame si no me crees En mis ojos puedes ver Yo te digo la verdad, mujer Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo el orgullo en el piso Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Yo necesito que tú estés aquí Nada tiene sentido Cero dimes W Yandé Capitán Yandé, la leyenda Manuel Turizo Sebastián Yatra Mucho liderazgo Y Entertainment Eric Hanny La mente maestra Néstor Dímelo, vi ¡Gracias!